Tinguindín es realmente impresionante. Muchas felicidades por ello, con el gusto de saludarles. Quiero agradecer muy breve a mis compañeros y compañeras del Grupo de Coordinación para la Seguridad, ya los han mencionado, no quiero permitirnos, hago énfasis en que están aquí las instituciones de seguridad federales y estatales, los señores generales, el general Curola, mando especial para Michoacán y comandante de la Luciaba Región, y del general Francisco Morales Casas, comandante de la 21 zona militar a la que pertenece también Tinguindín, por cierto, está dentro de esa dirección, la señora delegada de la PGR, la maestra Berta, el señor delegado del CICEN, el comandante de la representación de la Policía Federal, así como nuestros compañeros del Gobierno del Estado, el señor secretario de Gobierno, Adrián López, el señor Procurador de Justicia, el señor secretario de Ciudad Pública, José Antonio Bernal, el comisario Bernal, y más compañeros en representación de las delegaciones federales y dependencias del Gobierno del Estado. Y destaco también, de verdad, muy agradecido por la presencia de los diputados, el diputado local Alberto Maldonado, y de los diputados federales, Alfredo Anaya y Guadalupe Hernández, muchas gracias, lujo por su presencia, así como los demás compañeros titulares de dependencias del Gobierno del Estado. Quiero agradecerle al presidente municipal, a Edgar, y por sus palabras de bienvenida, por sus comentarios, en el marco de esta visita para hacer, de manera simbólica, la entrega de fertilizante, para beneficiar preferentemente a los productores de más escasos recursos. Esa es la finalidad de estos mecanismos de apoyo, que vayan a la gente que más lo necesita. Gracias, a eso también la presencia de Fernando Pumilio, es presente, muchas gracias, suerte por acompañarnos, a mis amigos, de la oficina de comunicación, amigas y amigos, gracias. Y junto con ellos, echen el aplauso, nos querían acumular, y nos desplazamos.